¿Qué es el tema de la tarifa? Que es la que vimos nosotros, la que vieron muchos miembros de la coalición gobernante, la que vio la gente cuando les empezaron a llegar las boletas. Y esta situación de hecho no la podemos tapar. Está claro que los últimos aumentos tarifarios han sido desproporcionados, que han sido en muchos casos injustos y como bien decía Martín recién, inequitativos, claramente. Llevamos cuatro semanas discutiendo esto. No hemos tenido ni siquiera un mensaje del Poder Ejecutivo que le diga o instruya a su ministro o a sus ministros a decir, reúnanse, expliquen, vean, miren, escuchen, algo está pasando. Normalmente cuando a uno le toca gobernar pasa que determinadas medidas uno siente que tienen ruido en la población, que puede haberse equivocado, que puede haber un ministro que haya hecho mal un número o que le cuente una cosa al presidente que no sea cierto. Y lo que hacen normalmente es chequearlo, es decir, muchachos, mírenlo, revísenlo, no se cierren en pretender que son infalibles, que las cosas que hacen son perfectas, que son los únicos que tienen la razón de lo que pasa en la Argentina. Y por eso hoy estamos aquí y no estamos aquí para fijar tarifa. Claramente no estamos para fijar tarifa. Estamos, sí, con este proyecto para ponerle un límite a los aumentos. No estamos para retrotraer, no estamos para congelar, estamos diciendo lo que marca inclusive, miren, la ley del marco regulatorio de las tarifas en el artículo 49 dice, las tarifas por transporte y distribución estarán sujetas a topes anualmente. Lo dice la ley, una ley de los 90, para que veamos dónde estamos parados, nosotros no estamos diciendo cómo debe ser el componente, cómo se da, sino claramente ante un momento de la Argentina en donde no se ha podido cumplir casi ninguno de los objetivos económicos que íbamos a tener para este momento y fuera de las culpas que muchas veces se gustan o gustan echarse aquí. La inflación no es la que tenía prevista para este año, ni lo va a ser. No iba a haber devaluaciones y las hubo. Las inversiones no llegaron, los miles de dólares en inversiones no llegaron y esta es una realidad que tenemos todos los argentinos, entonces hay que hacerse cargo de eso. No vamos a fijar tarifa, no vamos a congelar, no va a ser para siempre. Esto es un régimen claro de emergencia que ocupa los próximos 18, 20 meses. Que así como el gobierno lo hizo con los combustibles, porque el gobierno viene diciendo, el combustible debe fijarse por el precio libre de mercado, si sube el petróleo debe subir el combustible, ahora se dieron cuenta que en este momento dejarlo al arbitrio del mercado iba a ser demasiado gravoso para la gente y salió corriendo, habló con las empresas y le dijo, muchachos, vamos a esperar un poco. De eso se trata. No puede ser que cuando lo hace el gobierno está bien y cuando lo planteamos desde otros sectores está mal o somos demagógicos. Y el sistema tarifario está claro que en muchos casos venía mal. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Ahora llevan dos años y medio gobernando. En dos años y medio no hemos podido establecer un sistema justo y equitativo, no hemos podido dejar de lado lo que eran subsidios, como bien se dijo acá, que beneficiaban a veces a los que más tenían. Yo le he dicho hasta el cansancio, tengo los ejemplos, tengo las boletas, lo han mostrado otra gente aquí, donde se subsidia todavía a los que más tienen. Y un párrafo claro tiene que ver con esta situación de las empresas de servicio que gerencia el Estado Nacional o que son titulares del Estado Nacional y entregó las licencias a empresas privatizadas o empresas del Estado, pero que se pagan con la plata de todos los argentinos. Y que van a los servicios de la capital y de la zona metropolitana de Buenos Aires. Miren, en el tema agua, hoy estamos hablando del tema agua. Las provincias tienen que encargar de la captación de agua, obras en muchos casos millonarias, que a muchos nos cuesta muchísimo tratar de tenerla, de la distribución del agua, de las cloacas, más allá de lo que pueda ser algún convenio con Nación. ¿Cómo puede ser que sigamos teniendo una empresa que bancamos entre todos los argentinos, como AISA, que preste ese mismo servicio en Capital Federal y en Gran Buenos Aires? Incluso podría sostenerlo o entenderlo en otra época de la Capital Federal, cuando la Capital Federal era un municipio que prácticamente ni siquiera elegía a sus autoridades por el voto popular. ¿Puedo entenderlo en el viejo reclamo de la provincia de Buenos Aires, en el atraso de los fondos de coparticipación, que los fondos del conurbano? No hoy. Entonces estos son los temas. Queremos reducir déficit fiscal, dejemos de gastar desde el presupuesto nacional lo que no se debe gastar. Pero no es ajustándole tarifa al que menos tiene, no es generando un aumento desproporcionado como el que se ha generado ahora. Y lo mismo pasa para compañías como Edenor, como Edesur, miren. En el cuadro tarifario de hoy, porque efectivamente aquí algo se dijo, y creo que lo dijo el miembro informante del oficialismo, de que el costo de la generación de energía es igual para todos. Y es cierto que es igual para todos. Después podemos hablar de la generación, que es otro gran tema, donde ha cambiado en los últimos... Miren, en el 2016 se compraba 8.93 el megawatt, y hoy estamos en 1.467. Este es el aumento que hubo en el compra de la generación, donde también hay un negocio importante, que también habría que revisarlo después de dos años y medio. Pero les decía, Edenor y Edesur pagan por el mismo tipo de tarifa, 300 de consumo, 636 pesos. Y en Mendoza se paga 925, en San Juan 888, en Santiago del Estero 840, en Jujuy 1018, en mi provincia 860. Claro, alguien puede decir, es el costo de la distribución que las provincias ponen, como se dijo acá, y esta es la diferencia, nosotros no nos hacemos cargo, no. Si el problema es que usan el presupuesto nacional para hacer la tarifa más baja para los que están acá, y esto tiene un sentido, que voy a tratar, si me da el tiempo, de decirlo al último. En este proyecto, que creemos, como se dijo acá, que ha sido trabajado, que trata de ser lo más racional posible, que nos hubiera encantado que hubiera aportes por parte del gobierno del oficialismo. Hemos retirado lo que tenía que ver con el servicio de transporte y de peaje, hemos retirado el tema del IVA, que seguramente lo estudiaremos por aparte, yo soy de los que creen que alguna rebaja en la parte impositiva de las tarifas hay que hacer. Hemos mejorado el tema del consumo para que la tarifa social tenga un marco razonable. Entonces, me parece que se ha venido reduciendo muchísimo, algunos hablan de más de 9 mil millones de dólares en materia de tarifa en estos años. Y este presupuesto, además, va a tener mayores recursos, porque obviamente al no cumplir el IVA, como uno de los grandes factores, al no cumplir la meta de inflación, uno de los grandes factores de recaudación, que es el IVA, va a tener mucho más plata, el presupuesto nacional. Se calcula alrededor de 120 mil millones. Entonces, ¿qué le hace de malo que este presupuesto o este Congreso le asigne a ese plus presupuestario? Un poquito para evitar el impacto tan fuerte de las tarifas. Si no, se tienen que llevar todo. Podemos hacer que ese 10%, 20% de los mayores recursos vaya a mejorar la situación por este año de tarifa. Mire, Presidente, yo creo que estamos en esta situación económica por errores propios. Me parece que el gobierno debe hacerse cargo de haberle errado al plan económico en la Argentina. Que las cosas no han sucedido como contaron que iban a suceder. Que el solo hecho de que asuma Mauricio Macri como presidente no implica que lluevan inversiones. Ya nadie se chupa el dedo, Presidente. La gente mira los números, mira qué hiciste, mira hacia dónde va. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. Y lo que le pasó al gobierno, entre muchas cosas, es algo que es un mal histórico de la Argentina. Que yo creo que habría que pensar nuevamente si no debiéramos tener un solo mandato a presidente. Porque es esta idea que se mezcla entre hacer un gobierno y ganar la próxima elección. Y este gobierno dejó de hacer cosas en el 2017 para ganar la elección. Y ahora las quiere hacer todas juntas. Y quiere incluso anticipar las que tendría que hacer el año que viene para ganar la próxima. Y entonces vamos saltando cada dos años de elección en elección en vez de hacer las cosas que tenemos que hacer en la Argentina. Y yo creo que este es el grave problema que tenemos. Y no se puede hacer todo junto. No se puede acomodar la macroeconomía, inventar o ver cómo se ganan las elecciones. Mire, el año pasado... Diputado. Ya termino. Se repartieron un montón de cosas en la provincia. Lo hemos visto mucho. El famoso populismo lo hemos visto por parte del gobierno en muchos lugares en épocas electorales. Todavía se mantienen inclusive muchos subsidios o muchos empleos o tipo de empleo encubierto que se da también en el Ministerio del Trabajo con gran descarga que no se sabe bien cómo lo manejan. En mi provincia lo manejan gente del oficialismo. Entonces hay que ser serios en esto. Y este proyecto, y con esto termino, presidente, apunta a eso. Ojalá el gobierno nacional entienda que esto no se soluciona con un veto. Esto se soluciona con estos aportes y con muchos otros que seguramente puede hacer el gobierno para que las tarifas sean justas, sean razonables y por lo menos un año económico que ya viene bastante mal, no le llevemos mayores problemas a cada uno de los argentinos. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.